¡Mucho power en lo que hay papá! ¡Es a rayete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Ole! ¡Arriba! ¡Dámonos a miércoles! ¡Cuatro, tres, tres! ¡Claro, venga, vamos! Te queda el carril de Ereo. ¡Vamos a ver, primero! ¡4, 5, 2! ¡Uy, 4, 52! ¡Uy, 4, 3, 5, 2, 2! ¡Qué cuerpo! ¡Bendito! ¡Vamos con 5, 2, 0, 2! ¡Clarí derecho! ¡Dale pa atrás, dale pa atrás, dale pa atrás, que eres bravo! la gente con los flash, prende los flash, prende los flash, prende, 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 ¡Carreriza Buena! ¡Y un oso! ¡Con 3,58! ¡3,58 ganador de sus 3,75! ¡Generación y el negativo! ¡Negativo y la nueva generación para el tercer lugar! ¡Negativo y la nueva generación para el tercer lugar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡El Carril Derecho! ¡3,8,6! ¡Carril izquierdo cómodamente! ¡Con tiempo! ¡Negativo y la nueva generación para el tercer lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasando adelante! 4.50, 4.50 de tu 4.60, ¡está listo! ¡Qué tolice! Wow, tremendo carrerón al tome y dame, ambos son 6.004. ¡Qué tolice! ¡Qué tolice! ¡Qué tolice! ¡Qué tolice, qué tolice! ¡Muy bien, esto es todo! ¡Qué tolice! ¡Se ve hace el tiempo! ¡He visto! ¡440! ¡1.49! ¡Eso quito perdido! ¡Una historia fuera otra! Así que jump, hay que bregar con estos 60 pies El braque, el braque, vayan bajando braque ¡Wow! Las AX contra el coliche ¡Volante dice el hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!